Música Oye vuelto a escuchar, en silencio a gritar, tu nombre, tu nombre Música Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser, sin poder evitar, el lamento de amor sin fin Música Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Música Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer, que es posible, empezar, una vez mas Música Y solo una vez mas, Imperiales, Música Música Oye vuelto a sentir, el deseo de hablar, y decir Que te amo, que no puedo olvidar, esos días de ayer, que hay momentos que ya, no me puedo calmar, sin ti Música Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Música Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer, que es posible, empezar, una vez mas Música 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 Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Música Y aquí estoy, y aquí estoy, y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer, que es posible, empezar, una vez mas Música 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 Música